Colgado de este árbol, así quedó un hombre cuando apenas iniciaba su jornada de trabajo en la lotificación San José de San Miguel, luego que la víctima recibiera una descarga eléctrica al hacer contactos con los cables. Al momento que intentaba quitar unas ramas del árbol, la rapidez con la que actuaron el cuerpo de bomberos evitó que el incidente fuera mayor. Nuestra comisión se hizo presente, pues verificamos efectivamente que se trataba de una persona que había hecho, él estaba cortando, talando un árbol y la rama hizo contacto con una línea de energía eléctrica, pues entonces se le llama línea de paso porque la rama hizo contacto en el cual él quedó inconsciente. Nuestro trabajo fue realizamos un rescate vertical polipasto en Z, hasta bajarlo y luego preparo la camilla. Fue trasladado por la policía civil al hospital San Juan de Dios. Los habitantes de la zona culparon a la empresa eléctrica de Oriente de estos accidentes, pues en múltiples ocasiones se les ha llamado y nunca atendieron sus peticiones. Se subió arriba y cayó el alambre para allá, el palo, mire, y agarró fuego y él arriba, tirate, le decía yo a mi hijo, mire, hasta que se tiró para aquel cipote y cortaron esos palos hace poco. Es lo único que yo les digo que deberían de venir a limpiar esta colonia porque mire esto, parece chiquero. Y a pesar de que ya les hicieron la llamada. Sí, y les hicieron la llamada y varias personas les han hecho llamada y nunca vienen a botar los palos. Los bomberos recomendaron a la población esperar que los expertos lleguen para realizar este tipo de trabajo y de esa manera evitar tragedias que de este caso, por fortuna, el hombre se recupera en un hospital. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM.